Darle la bienvenida a Carolina Plaza, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y de Igualdad de Género. ¿Cómo está Carolina? Gusto saludarla. La visión, por supuesto, que tienen ustedes respecto de los terribles hechos que hemos visto, de los cuales hemos sido testigos como país en las últimas semanas, meses, años. La verdad es que hace su presencia en el programa sumamente relevante. ¿Cómo observan ustedes lo que está pasando en nuestro país hoy día? Casos como el de Catalina, casos como el de Ámbar. Bueno, primero que todo, un gran abrazo a la señora Jimena. Nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y de Igualdad de Género la hemos acompañado desde el primer momento con nuestro equipo en esta difícil búsqueda de justicia, porque la justicia es parte de la sanación, de la reparación, cuando las víctimas o las víctimas del entorno que han vivido violencia necesitan lograrnos, ¿cierto? Porque es la única manera de enmendar el rumbo y retomar la vida. Por eso que hemos acompañado a la señora Jimena en todo este proceso y nos ha entregado su patrocinio. Así que, Eduardo, Julia, José Antonio, un abrazo, una pena vernos en estas instancias donde nuestra sociedad ha evidenciado casos macabros como el de Ámbar. Vimos también el caso de Antonia hace una semana. Tenemos otra chica desaparecida en Ñuble, que se llama Carolina. La verdad es que se está visibilizando lo que la sociedad durante mucho tiempo se cayó. Se ha hablado mucho respecto de la acusación constitucional contra la ministra Donoso, en este caso por el tema de Ámbar. Vemos declaraciones cruzadas del Poder Judicial hacia el Legislativo, del Legislativo al Judicial. Y parece que cuando uno revisa este lamentable récord, este lamentable antecedente, uno se da cuenta que aquí hay una falla multisistémica. Porque no puede ser. Este no es un juez de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ni un detective que no hizo su trabajo, ni un policía, ni un fiscal. O sea, vemos que aquí hay una cadena de situaciones que finalmente resta y suma igual error e igual muerte y una víctima más. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es su diagnóstico? Porque parece que el problema es mucho más profundo que simplemente alguien abandonó los deberes, como diría eventualmente la acusación constitucional contra la ministra Donoso. Parece mucho más estructural de lo que muchos creen. Bueno, bien interesante tu pregunta, porque al final es el gran desafío que hoy día estamos tratando de visibilizar y dejar de normalizar la violencia en nuestro país. Y eso tiene diferentes desafíos, José Antonio. Primero, es que nuestra legislación chilena no sea actualizado según los convenios internacionales para enfrentar con equidad de género justicia en Chile. Hay una ley muy importante que necesitamos que salga a la luz, que la ley de violencia integral que el presidente de la República le ha puesto urgencia desde el primer momento. Y lamentablemente el Congreso no ha salido, porque la jurisprudencia en hacer justicia frente a la violencia y la equidad de género es muy importante. Todo el mundo habla del cambio cultural, pero el cambio cultural debe tener acciones concretas, con normativas, con protocolos, con acciones de instituciones de la red de apoyo a mujeres que se han visto vulneradas en sus derechos. Y ahí tenemos dos situaciones distintas. Uno, la de hombres psicopáticos que tienen problemas psiquiátricos graves, que han estado en libertad, como en el caso de Ámbar y de Catalina, de la señora Jimena. Pero tenemos otro tipo de situaciones de violencia, de hombres normales que hoy día en cuarentena viven con sus parejas y que son victimarios de violencia física, psicológica, económica y en toda su expresión. O sea, son dos realidades muy distintas y que nuestro país socialmente está exigiendo justicia, pero nuestra normativa no se ha preparado para aquello. Por eso que el presidente le ha puesto innumerablemente urgencia. Directora, ¿sabe qué? Da la impresión que nuestro sistema, y se lo digo con mucho respeto y no sé, me gustaría saber la opinión también del fiscal, no poner el centro a la víctima. Porque si pusieran el centro a la víctima, hay crímenes que no merecerían una libertad condicional. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una mujer violada? Usted hablaba de la justicia y de lo importante para la víctima. Acá finalmente estamos viendo que no se ha hecho justicia. En el caso de Ámbar, vemos cómo se revictimizó una y otra vez a la familia de Verónica, la primera mujer asesinada con su pequeño hijo de nueve años. Entonces estamos hablando de que la víctima no cuenta con abogados, la víctima tiene que pelearla por ellos mismos, muchas veces va a hacer la denuncia y le dicen, vengan 24 horas, 48 horas, o puede estar carreteando, como lo vimos hace muchos años atrás también en el norte de nuestro país. Entonces, han pasado los años, se supone que hemos avanzado como sociedad, pero yo veo a la señora Jimena y con justa razón dice, yo no voy a descansar hasta que encuentren a mi hija. Y por la pandemia, porque no existen los permisos, y ahí yo sé que el fiscal está amarrado de manos, no pueden seguir buscando. Entonces, ¿cuándo se va a poner realmente a la víctima? La víctima siente que se hace justicia cuando el tipo que es condonado a 24 años cumple los 24 años de cárcel. Cuando el otro es condenado a 27 años, no puede salir a los 11. O sea, porque en el caso de la señora Verónica, y se lo reitero, cuando los familiares de la señora Verónica se enteran que este tipo, Hugo Bustamante, está libre, se murieron de susto, porque pensaron que iba a ir detrás de ellos. Y desde ahí no tienen una vida. Entonces, es absurdo. ¿Cuándo en este sistema la víctima va a ser lo principal? Bueno, Julio, esa respuesta la puedo contestar como chilena, pero como directora de CERNAMEC, nosotros entregamos atención gratuita de abogados a lo largo de todo Chile, psicólogos, psiquiatras, atención de la red integral, para que el circuito, obviamente, se oriente en toda la defensa a la víctima, como tú muy bien lo estabas planteado, con toda esa emoción y esa necesidad. Pero nosotros no somos quienes hacemos justicia. Y aquí el Poder Judicial, obviamente, tiene un rol muy importante, pero también uno debe reconocer que en nuestro país la jurisprudencia no tiene mirada de equidad de género. Hemos firmado tratados internacionales, entonces, cuando vemos casos como estos tan dramáticos, tan dolorosos, y uno necesita que se haga justicia, las leyes para ellos, obviamente, son un complemento muy importante. Pero el foco respecto a nuestras usuarias, a las víctimas, a sus familiares, siempre, Julia, va a ser nuestro centro, es lo que nos motiva, es lo que nos moviliza a mejorar como servicio y, obviamente, a toda la red de apoyo de manera integral. Directora, queremos seguir conversando con usted. Tenemos que despedir al fiscal de Copiapó, al fiscal González, al fiscal González, fiscal jefe de Copiapó, y también a Jimena, fiscal. Me gustaría también escuchar alguna reflexión suya antes del cierre. Yo concuerdo absolutamente con lo que ha dicho Julia, que usted también lo ha dicho en algún modo, lo reitera la directora. Efectivamente, ha habido un avance. Hoy día, la víctima sí es oída en muchas instancias en el proceso. Tiene redes de apoyo, como en este caso el CERNAMED, en la Fiscalía hay una unidad de detención de víctimas y testigos, pero evidentemente que falta. Cuando finalmente a un violador, a un asesino, lo van a dejar en libertad y no se escucha a la víctima, a su familia, respecto de aquello, evidentemente que pareciera que el Estado se subroga de todos los derechos de las víctimas y dice, sí, mire, nosotros vamos a decidir por esta persona en libertad. Pero lo principal es la víctima violada, las familiares de la víctima asesinada. Y como dije, y por esto termino, por mi parte al menos, en mi concepto debiera haber delitos e imputados que no merecen excarcelación hasta finalmente el cumplimiento total de la condena. Vamos a entrar en ese debate en los próximos minutos. Jimena, también te queremos agradecer que hayas estado con nosotros y por supuesto que cuentas con este programa para que también en este instante te expreses y digas lo que piensas. ¿Te has sentido acompañada? ¿Te has sentido apoyada? ¿Sientes que el sistema trabaja para ti hoy día? Tu micrófono, Jimena. Jimena, no te estamos escuchando, activalo. A ver ahí. Lo que siento yo es que en los cuatro meses se hizo la pega. Pero de ahí no sentí más. Yo tengo el apoyo del abogado del Sermonet, la directora regional de acá de Copiapó, me han apoyado siempre. Pero acá el tema es, para mí, como mamá, y se lo digo al fiscal presente, para mí es el velo judicial. Es condenar al tipo, eso. Pero buscar a mi hija, no. Porque si no, si hubiéramos vio más, antes esos seis meses se perdieron. No se buscó ni una vez. Ellos trabajaron, pero lo judicial, pero hacer búsqueda de mi hija no se hizo. Entonces, eso es lo que a mí me falta. Me falta eso, de que se haga. Porque yo hasta el último día, antes que vieran cuarentena en Atacama, nosotros salimos a buscar. Nosotros hemos buscado mil y una, mil lugares. Una pregunta, perdón, para completar este puzzle. ¿Usted cuenta con un abogado? ¿Ha estado, digamos, siendo representada por alguien? Sí, yo estoy con la abogada del Sermonet. Ya, perfecto. Gemena, según tenemos entendido, este jueves el fiscal hay una audiencia, nuevamente, para ver el aplacimiento. Ojalá que puedan conseguir los permisos y que las policías en Copiapó puedan salir a buscar lo antes posible a Catalina. Hay una familia que está desesperada. Una familia de chilenos que necesitan una respuesta. No solo al asesino de su hija tras las rejas, sino también necesitan dar el último adiós como se merece a una joven de 16 años. Parte de hacer justicia es poder cerrar un ciclo que es tremendamente doloroso, que ninguna persona que fuese padre quisiera vivir nunca. Y que hoy día, en ese trance, está la señora Jimena, don Luis, a quienes les mandamos nuestros cariños, nuestros abrazos. Fiscal, vamos a estar muy atentos a lo que pase este jueves en esta audiencia de ampliación del plazo y ojalá que puedan lo antes posible salir a reiniciar esta búsqueda Catalina. Es por eso que nosotros realizamos precisamente estos temas, porque son muchas, muchas familias que hoy día lo están pasando pésimo. Yo creo que si a cualquier persona uno le pregunta cuál es tu mayor temor, es precisamente que se pierda un hijo. Claro. Y ver que pasa el tiempo, pasan los meses y no hay noticias respecto a esta persona. Por eso hoy día les contamos y refrescamos el caso Catalina, sobre todo en una semana que es clave, porque este jueves hay una nueva audiencia. Sí. Fíjate que mucha gente nos plantea que estos temas, en fin, son tan difíciles, tan duros, pero parte del cambio cultural, yo creo, tiene que ver con un rol clave que ejercemos nosotros los medios de comunicación. Y si nosotros no nos hacemos parte de ese cambio cultural, finalmente esto se termina normalizando. No es normal que las mujeres sean atacadas, no es normal que las mujeres sean violentadas, no es normal que las mujeres las estén matando y que esto tiene que acabar. Y la manera de acabar es que lo establezcamos una conversación sincera, franca, entre todos. Todos los ciudadanos, hasta los estamentos que toman las decisiones y que pueden cambiar las cosas. Para el fiscal, muchas gracias. Y te entiendo también que la directora de Plaza también se tiene que retirar. Directora, gracias entonces a los tres. Sí, lamentablemente, pero para otra oportunidad cuando lo necesiten y agradecer, Eduardo, tomar tus palabras, la verdad que ustedes son un pilar fundamental en dejar de normalizar actitudes que no son propias de alguien que dice que te ama. Quien te ama respeta tu libertad, tus decisiones, tu mundo, con todo lo que eso significa. Así es. Un abrazo para los tres. Muchas gracias. Nos quedan muchos temas pendientes con la directora. La vamos a invitar de nuevo para poder conversar. Jimena, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, fiscal, porque el fiscal tampoco está en un caso en una situación muy fácil, porque claro, con pandemia no pueden seguir buscando. Decían, no existen los permisos para salir. Pero lo importante y como medio de comunicación es resaltar una y otra vez, ahí está el Fono Denuncia, 1455, Fono de Orientación de la Violencia contra la Mujer. Usted puede llamar de forma anónima, recibir orientación y apoyo. Un no es un no. Y el que te quiere, no te maltrata. Exacto. Y el que te dice que no lo va a volver a hacer, tampoco tienes por qué creer.